Todos debemos de tener una vida transparente, una vida en la verdad, con una actitud de justicia muy grande. Todos debemos, como católicos, ser personas fieles a la persona de Jesucristo. Estamos muy contentos con la iniciativa que el Papa Francisco nos ha dado sobre el mes misionero. En este mes misionero nos vamos a proponer mirar la palabra de Dios y mirar la persona de Jesucristo. Y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué puedo yo hacer para hacerte fiel y para ser auténtico católico como quiero ser? Que el Señor los bendiga a todos y que en este mes de septiembre, que es el mes de la misión, sea para nosotros un impulso muy grande para que nuestra iglesia arquidiocesana tenga un sentido de misión permanente. Siempre estaremos en misión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.